que te creas vamos a ver este juego que es una variante de almas gemelas para eso vamos a ir prediciendo conforme vayamos haciendo el juego en mi primera presión tenemos que respetar no debe de ver así que es que es esta ya de ahí ahora lo que vamos a hacer es que el espectador elija una carta de esta forma pongamos que nos detiene aquí su carta sería el 7 de picas de ahí nosotros vamos a ver si una segunda vez que el espectador no debe de ver y supongamos que nosotros lo vamos a aceptar con la segunda presión de ahí ahora que el espectador nos diga alto cuando quiera supongamos que nos hizo todo ahí tenemos esta carta que sería el haz de picas último vamos a hacer una tercera predicción a ver si le atinamos a las tres predicciones vemos que tenemos esa predicción y de ahí lo que hacemos es que el espectador nos diga de nuevo alto cuando quiera supongamos que nos hizo alto aquí que nos diga de nuevo alto cuando quiera supongamos que el espectador nos hizo alto aquí y tenemos una carta que es el 6 de picas de ahí estas cartas ya no las vamos a ocupar y aquí tenemos cada uno con su pareja una, dos, tres, cuatro, cinco y ahí está cada uno con su par y vamos a ver si aceptamos en las predicciones aquí el 7 de picas está con el 7 de tréboles el haz de picas está con el haz de tréboles y el 6 de picas está con el 6 de tréboles ese sería el desempeño ahora vamos a ver la explicación para la explicación lo que hay que tener en cuenta es recordar la carta que está hasta arriba en este caso propongamos que es el haz de picas es la única preparación que se necesita recordar cuál es la carta que está hasta arriba una vez hecho esto nosotros el espectador no lo debe de ver vamos a encontrar su arma gemela que sería el haz de tréboles el espectador no lo ve, la ponemos aquí al inicio y de ahí el espectador puede elegir una carta cual sea siempre y cuando no sea la de arriba que es muy difícil que la agarren supongo que nos dice alto aquí y nos tuvo ahí que es el 10 de tréboles y de ahí ahora lo que vamos a hacer es encontrar su arma gemela que sería el 10 de picas esto el espectador no lo ve, aquí está y nos lo hemos dado el espectador lo ponemos boca abajo y esa sería nuestra segunda predicción de ahí el espectador de nuevo nos dice alto cuando él quiera supongamos que nos dice alto ahí y ahora aparece el rey de corazones y de nuevo repetimos el procedimiento buscamos una gemela que sería el rey de diamantes y aquí está y esta es nuestra última predicción y de ahí como tenemos el haz de picas ahora lo que vamos a hacer es forzar la carta de hasta arriba lo pueden hacer como lo dicen en el desempeño que es un corte profundo que es cortar una vez y una segunda vez ya que aparece la del espectador si no lo quieren hacer así entonces lo que pueden hacer es un forzaje por rifleo cortan así en una separación de miñique que el espectador les diga alto cuando quieran supongamos que el espectador les diga alto cuando quiera supongamos que el espectador les dice alto ahí preferentemente arriba de donde están las de picas y simplemente lo que van a hacer que esta es una indiferente es cuadrar y cortan aquí y aquí está el haz de picas aquí lo ponen con lo cual cada una no tiene su alma gemela en el mismo orden hecho una vez esto lo que hacemos es poner nuestra tercera presión en la segunda la segunda en la primera y de ahí lo que hacemos es más o menos agarre vida con darlas así tres cuatro cinco y la sexta en vez de ponerla arriba la ponemos abajo una vez hecho esto ya cada quien va a tener su alma gemela el 10 va a estar con el 10 el rey va a estar con el rey y el as con el as esa es la explicación del juego espero que les haya gustado disfruten practicando hasta pronto crats a 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 Gracias.